Iris, parece que las escuelas son el blanco de los malvivientes en este último tiempo, ¿no? Sí, en realidad fue la misma noche que le pasó a la gente a la escuela de comercio. Nosotros ayer no dijimos nada porque solamente observamos una puerta como que la habían querido forzar. Y bueno, pasó, no dejó de ser alguien que quiso entrar y no pasó nada. Pero esta mañana cuando venimos y vemos con detenimiento nos falta la campana que está en el patio. Ayer con la actividad que tuvimos entramos, nos fuimos a un salón, no estuvimos en el patio cubierto, en realidad no la observamos. Y así que estamos entre una mezcla de indignación, de bronca, de todas las sensaciones feas juntas porque robarse la campana de la escuela. Ustedes ayer jueves no tuvieron actividad, o mejor dicho, no hubo clases. ¿Estiman que esto sucedió en la madrugada, en la noche del miércoles, digamos, igual que allá en la escuela de comercio? Sí, sí, porque lo que observamos en la puerta de la vicedirección, acá la que está al lado de la puerta de la dirección, fue ayer a la mañana. Cuando llegamos a las 8, vimos como que la habían querido forzar. Que en realidad tengo acá el hierro que encontramos también. Pero no pasó de ser eso, inclusive pensamos, si no había sido algún travieso que viene la noche, mal el pensamiento que hacemos. De todas maneras, yo estuve con la gente de cooperadora esa noche y fui la última que salí y cerré, que esa seguridad la tenía. ¿Y la puerta estaba cerrada y no le faltaba nada hasta ese momento? Las puertas, la escuela tiene el patio cubierto que dan unos portones al patio abierto. Y en realidad ayer nos pareció también que estaban cerradas, pero unas puertas que no tienen picaporte, estaban arrimadas. Y esta mañana con detenimiento miramos y creemos que entraron por ahí. Pero la puerta de la secretaría que intentaron abrir, ¿la pudieron abrir? No, 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 para nada. Esforzaron así la madera, la puerta tenía llave, así que no, no, no entraron. ¿Y lo de la campana se dan cuenta hoy ustedes, esta mañana? Sí, realmente ayer esa cosa de no observar, fuimos directo a un salón a trabajar, miramos un video que es la actividad que teníamos que hacer, hicimos un trabajo y en realidad al mediodía nos fuimos todos, entre la lluvia y el apuro nos fuimos. No vimos que faltaba la campana, pero esta mañana observando, llegamos y la campana no está. Hoy vimos que hay pocos chicos por la lluvia de la noche, ¿no? Pero, obviamente, ustedes llegaron a la mañana temprano y se dieron cuenta de esto. Nosotros vinimos en el horario normal, siete y media, y pocos chicos porque justo a esa hora llovía muy fuerte. Pero sí, ahí en ese momento nos dimos cuenta. ¿Me decís que entraron por la puerta que da el patio externo? Posiblemente entraron por ahí, digo. En el patio externo hay dos puertas que no tenemos que poner mayor seguridad, que cuando hay mucho viento también suelen abrirse. Del lado de la parte de adentro hay un banco, que los chicos usan para sentarse, un banco del patio, que estaba corrido, pero lo vimos después que hicimos la observación fina de todos los detalles, a simple vista parecía que no. Creemos que entraron por ahí. Me decías que esta campana, no esta, pero en otro momento también habían robado la campana aquí en la escuela. En otro momento, y es esta la campana, es la misma campana. Hace aproximadamente diez años, también un día cuando vinimos a la escuela, la portera en ese momento, Mari Monzón, me dice, falta la campana. ¿Y cómo va a faltar la campana? Yo en ese momento no era directora, era vice, estaba reemplazando a Amalia Yaletti. Y en realidad entre la bronca y esas cosas empezamos a investigar, bueno, hicimos la denuncia y tras eso hicimos una investigación con los chatarreros del lugar. Y bueno, la encontramos en un chatarrero que un joven la había vendido, así que fuimos a tomarla y la trajimos porque la campana es nuestra. ¿A recuperarla? La vamos a recuperar también esta, creo. Esperemos que sí, ¿tuvieron algún contacto con la policía? Sí, ya fui, hice la denuncia, porque en realidad me duele en el alma, porque la campana es emblemática para la escuela. Y bueno, queremos recuperarla. Yo en realidad llamo a todas las personas de Amstron y de los alrededores que nos puedan estar escuchando porque no es plata lo simbólico y lo afectivo que es la campana de nuestra escuela. ¿Fueron ustedes a hacer la denuncia de la comisaría o vino personal policial aquí a la escuela? No, no, llamé por teléfono y no me atendían, así que fui yo personalmente a hacer la denuncia.